Yo soy así Encontré mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy bueno, soy malo, a veces y no puedo ser mejor Quierame tal como soy, mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegría Quierame tal como soy, si no Sigue adelante, pero que no te encontrarás amor Ya son hijos más amantes Queda de amor, pero antes Quieres estar como soy Quieres estar como soy Oye, yo soy así, este es mi forma de ser, yo soy así Quieres estar como soy Pero que tengo mis noches oscuras, tengo mi amargura Quieres estar como soy Nunca, nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Quieres estar como soy Yo soy así, este es mi forma de ser Mami, que te voy a hacer Mami, que te voy a hacer Mami, que te voy a hacer Quieres estar como soy 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 Quieres estar como Quieres estar como Quieres estar como soy 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 ¿Quién es tal como soy? Oye, que yo soy bueno, yo soy malo, pero que no cambiaré. ¿Quién es tal como soy? Que yo soy bueno, yo soy malo, pero que no cambiaré. ¡Gracias!